Y bueno, como lo dije, aquí estamos. Muy buenas, Peques. Sed bienvenidos de nuevo a cuenta. Bienvenidos al segundo episodio de Dead Space en la Dificultad Hard. O eso quiero pensar, que estamos en la Dificultad Hard. Ah, demonios. Pues bueno, bienvenidos a Dead Space en la Dificultad Hard. O eso quiero pensar de nuevo. Eh, pues... La con F. Ah, sí me acuerdo de cómo usar el Kinesis. Esta cosa me va a ser muy útil. Agregar esquemas para agregar... Colocar nuevos objetos en la tienda. Ah, tu madre. ¿Qué susto me diste jamón? ¿Estás ahí? Ah... 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 Bueno. Con esto me... Con esto me... Con esto me va a decir algo... Y por lo que tengo entendido, este tipo estaba infectado. Muy bien. Muy bien. Por cierto, esta es de las puertas que les decía. De estas necesitan un power knob para poder ser abiertos. Ah, por esas puertas son por las que tengo que mantener un power knob. Ah... Ah... Me encanta que conviertan todo en algo... ... En algo divino. All rounds. Otra vez tengo el inventario lleno. De hecho puedo usar la tienda, ahora que lo recuerdo. Puedo usar la bendita tienda para almacenar objetos. Y por cierto, allá hay un semiconductor de oro. Y ese semiconductor de oro vale muchísimo, muchísimo dinero. Me parece interactuar con oro. Lo que voy a hacer es que voy a guardar los paquetes de un... Voy a guardar los Kinesis Pack. Ah, Stasis, perdón. Y... Esto lo voy a mover. Listo. Ahora tengo espacio para el semiconductor y para los demás botiquines que van a aparecer. Con algo de suerte no los voy a necesitar ocupar. Digo con algo de suerte porque seguramente los voy a necesitar. En serio, me molesta mucho porque estoy escuchando que me da la opción de... De mover algo y no realmente. No abro un poco la ventana. Mi habitación está muy caliente. Y me preocupa eso para mi computadora. Demiconductor de oro. Medpack. Y listo. Este para qué es Pulse Rounds. ¡Gracias! 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 ¡Gela! ¡Gela! Y yo diciendo que ellos son de los que menos me tengo que preocupar En serio, mientras estoy aquí no lo puedo usar, ¿qué basura es ese? Por cierto, ¿ya vieron estos X-Track? A ver, quiero revisar si estoy jugando en Hard Sí, definitivamente estoy jugando en Hard Eh, bueno Diablos ¿Qué estás dispuesto a dejar de tu vida? El marco nos salvará Y ese es un idioma que no entiendo Todos estos son símbolos que Que tienen que ver con ¡Ajá! Y si me detienes, se me acaba más rápido el aire, ¿sabes? Por suerte, por suerte el tiempo sí te alcanza Así que no me preocupo mucho Yo odio la gravedad solo en este juego ¿Por qué diablos me curé? La gravedad solo en este juego Me mare ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una clase de necromorph Que te escupe Uno de todos estos ingratos que no sé cuál tipo de necromorph es Te escupe Lijo de la... Que si, o ahí abajo siguen algunos Que si, o ahí abajo siguen los ¡Oh oh! ¿Ya o qué? Creo que ya no tengo plasma ni salud Ah sí, tengo un montón de plasma Bueno, ya no tengo salud No, no, no Perhaps that patient from the company. What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point, doctor. God's work. I'm not so sure of that. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You, you know that. God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this madness, the transformation unitology teaches us? Doctor. Terrence. There will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. And that's what worries me. Jamás entendí lo del marker. De hecho, no lo he visto. Siempre, eh, durante los últimos cinco episodios hablaban del marker. Los primeros cinco hablaban del marker y nunca sope cómo era. Me da curiosidad. A ver qué carajos es esa cosa. ¿Por qué hablan como si fuera un objeto divino o algo así? ¿Qué es realmente el marker? ¿Qué es realmente el marker? El Viewport Network Center. We keep you working. En caso de emergencia, proceed to the hospital wing of medical deck. The BPC is for stabilized injuries only. Ay, qué poco. ¿Solo para heridas estabilizadas? Realmente no te iba a poder salvar. ¿Lo ves? Lo siento hombre, venga de tu muerte. Esto es perturbador. ¿Hala de maternidad o algo así? Estaba viendo algo basura. ¿Qué me interrumpes? ¿Qué es esto? ¿Es un ala de maternidad o algo así? Je, la pierna del bebé sale del cristal. Odio que se metan con este tipo de cosas. Digo, me gustan las cosas perturbadoras, pero ¿esto? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. 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 Me gustan las cosas. No. 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 Vean como se acerca el ingrato Y ni una oportunidad me dio El otro ingrato ni una oportunidad me dio de 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 dispararle Se fue acercando lentamente a mi el ingrato A ver Escuchen la música Escuchen la música Escuchen la música Inclusive los llantos De los bebés y demás Ya con estos cascos que utilizo Para grabar que tienen el micrófono Por el cual me están escuchando Se escucha todo mejor Y se escucha muy perturbado Ah, y escuché un audio log ¿Qué fue lo que escuché? ¿Escuché un audio log o escuché a Hammond? No debí de hacer eso Crequé por error la culpa Ese es el que te escupen Son mujeres, por cierto Los que te escupen son mujeres ¿Y cómo sé que son mujeres? Fácil Que tienen senos Por eso ¿Cuántos Hellpacks me quedan? Eh, ni uno Diablos No sé si voy a vivir No sé si voy a vivir Wow Ok, ya están contentos Ok, ya están contentos Ajá ¿Vamos a ver el cab tapped ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es una estupidez. Eso sí me enojo. No sé por qué me veía el sueño. Ay, ¿es en serio hasta aquí? No sé por qué. No sé por qué me veía el sueño. ¿En serio nada de salud? Me van a hacer jugar de la manera difícil. ¿Line Rocks? No sé por qué me veía el sueño. 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 ¿Hola? ¿Quién me escucha? Mi nombre es Eileen Smith. Yo me he llegado aquí y todos se quedaron. No sé por qué se estábamos. ¿Por qué todos van a ir? Voy a intentar encontrar alguien. Si te escuchas, por favor, ven de mí. Me heen scratching en la pared. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Tienes un doctor? ¿Por qué todos... Espera. ¿Te conocí? ¿Te eres Harris, el prisionero de la colonia? ¿Te mataste esa enferma? ¿Puedo? ¿Alguien me ayuda? ¡Por favor, por favor! Science Log from Dr. King. Chief Science Officer. Gracias por ver el video. En la luz de mi discusión con el Dr. Mercer, me gustaría conocer con el Dr. Cirello y Welland, Planetside, para obtener observaciones. Ok. Oh, y esta parte me la conozco. El bendito necromorfo que de los cadáveres hace más. Science Log, Chief Science Officer, Dr. Kine reporte. El problema de la colonia me preocupa mucho. No hay duda que están de acuerdo con el descubrimiento de las marcas. Pero la exactitud de esa conexión todavía no es conocida. Casi 40% de la colonia están experimentando la forma de Dementia. Los síntomas evidentes son depresión, depresión, insomnio y hallucinación. Incidencia de violencia y incluso de muro también indican extrema paranoia. Dr. Mercer advirtió que me traje algunos de los afectados a su estudio. Dr. Welland, a Planetside Psychiatrist, ha anunciado que su análisis ha sido fructífero. Estoy desigualdando a Dr. Mercer a este punto, pero necesito su experiencia. Necesitamos solución, y necesitamos rápidamente. Voy a mover estos cadáveres por aquí. Dice Medical Law, Dr. Cosmos, Medical Examiner Report of Dead on Ship Subject Captain Matthews. It is my sad duty to officially pronounce Captain Benjamin Matthews that reports of the exact circumstances surrounding his death are conflicted and beyond the scope of my role. I can only report about it. The subject was in generally good health for his age, though a cursory blood test indicates his lococyte count was very low. So, with eucinophils particular almost non-existent, his first flight physical exam shows no such problems, indicating rapid onset. However, it is unlikely this had any effects on his death. Multiple confusions on his arms and hands, indicating a brief struggle mortem. Slight confusion around the ribcage, suggesting his chest was restrained in some way. The cause of death was a single prolonged trauma on the ocular body, which continued throughout the cavity wall and finally into the frontal lobe. Also, rapid neurotrauma, seizure undead. The force replied to puncture the ocular cavity in this manner is great and possibly of self-infliction correspondingly low. I therefore have no alternative but to record a preliminary verdict on unlawful death. Whatever deliberate or accidental is beyond my jurisdiction. Fuck, no se lea. Quitanme mi titulo de preparatoria. Haye! Haye! OOO! I can't beat you. Tune in. It's only three seconds. You can beat me. If you build your skills, fool. El señor Eugenio creyó que lo podía matar así, sabe error. Voy a comenzar a acceder los registros del capitán, ir a la estación de la estación de la estación de la estación y te contactaré allí, para encontrar lo que sucedió con este barco. ¿Creditos? Solo que sé que esa cosa va a aparecer varias veces durante el fuego, no me gusta. Jurisdiction. Por cierto, puedo mejorar algo en el bench. Que tengo un power now text. ¿En serio? Ojo eso. Todos los enemigos... ...sá los que más odio. ¡Qué susto me dio trabajo! ¡Urgh! De alguna manera, uno de ellos ha encontrado un camino hacia el nube del Capitán. Voy a tener que contenerlo en un esquema de escape. Va a salir de ahí, lo sabes. Creo que tenemos problemas más grandes. Los aviones están en línea y nuestra órbita está decayendo. Ven a la deca de ingeniería, mientras quedo aquí y descubro dónde está el problema. Claro. Line Rack. Tengo un montón de energía de plasma. Esto lo voy a vender. ¿Dónde hay una mesa? Voy a comprar uno. Ahora sí voy a usar el mapa. ¿Dónde hay un workbench? Ya vi uno. Está de este lado. Ah, ya pasamos por eso. Lo que va a pasar es que... Sí, me gustaría mejorar la salud. Ah, ¿y esto? Resultados medical law. Dr. Warwick. Chief. Patient. Harris. The employee. Harris used a sleep of another strong sedative. He seemed literally unable to sleep without chemical aid. Most people succumbed to exhaust after lost 50 hours of waiting. Regardless of any desire to stay awake, not Harris' explanation of events on the colony is also odd. Noooo. The plans were the same. Paranoya were seen elsewhere planet side. His skill is not up to. Planet security officers were present. When he took... ¡Aaah! ¿Cómo me muevo? Aquí está. Aquí está. Este es capítulo 2, ¿verdad? No se recuerda cómo me muevió. ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! La comunicación no es útil en toda esta estatica. Necesito mejorar estos dos. Ah no, miren. De hecho no. Porque si mejoro este... Si mejoro estos dos, solamente en este tendré para entrar a este. Entonces mejoro estos dos y tengo acceso a estos. Y de paso tengo acceso al daño, capacidad y más daño. Entonces voy a mejorar por aquí arriba. Y así tengo acceso a todo esto. Es más barato que hacer esto. De acuerdo. El del RIG. Es que si tendría que mejorarle el HP la verdad. Módulo Kinesis. Y el Stasis. Olvídenlo. Me largo. Ahora tengo 12 bolas de capacidad. Bueno. Nos vamos Peques, espero que hayan disfrutado este episodio Y pues Los dejo Voy a tratar de no quemarme Jugando esto, porque quiero grabar Un tercer episodio, porque estoy muy emotivado Pues espero Que les haya gustado, y espero que estén disfrutando Este reintento De esta serie de Dead Space Que la verdad es un juego que me atrapó Como no se dan una idea Pero bueno, peques, los quiero Cuídense mucho, no dan tonterías Terminamos Capítulo 2 Cuidados intensivos Nos vamos al siguiente episodio Peques Corrección de curso Corrección de curso